¿Necesitas abastecerte de alimentos, agua y otras bebidas? No te preocupes, cerca de ti hay una tienda que está lista para ayudarte sin salir de casa. Porque cuidándote, nos cuidamos. Y de paso, con tu pedido también ayudas a los tenderos, para que sus negocios no paren. Entra ya a www.tiendacercanapostobon.com. Ahí encontrarás las tiendas o minimercados más cercanos para pedir tu domicilio. Además, si vives en Bogotá, Medellín o Cali, podrás hacer el pedido directamente a Rosita de Postobon. ¿Qué esperas? ¡Vamos todos unidos por la tienda de barrio! Entra ya a www.tiendacercanapostobon.com y haz tu pedido.